Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Como ha dicho Irene, vamos a hablar un poquito de todo. Obviamente, importantísimo agradecer muchísimo a Soho Boutique Hoteles para empezar su compromiso en la próxima colaboración que hemos alcanzado. Espero que sea una colaboración duradera en el tiempo. Gracias por hacer un esfuerzo importante por acompañarnos y ayudarnos en este viaje. Lo tenemos muy en cuenta y estamos increíblemente agradecidos. Para empezar, gracias por cedernos las instalaciones para presentar la renovación de Nico. Bueno, como bien todos sabréis, la plantilla está cerrada. Entonces, también luego daré paso un poquito a Ñete para que explique el perfil de plantilla que se ha configurado, qué tipo de juego vamos a hacer y qué se espera de este año. Y bueno, dejando esto de lado, me gustaría comentaros que el pasado domingo nos salió una información de un jugador que iba a fechar por el Cáceres y confirmamos que Anton Gridi es la última incorporación del Cáceres baloncesto para la plantilla del próximo año. Nos hubiera gustado que la información saliese de otra forma, sobre todo su caso. Nos hubiese dado un poquito igual, que se hubiese filtrado antes cualquier otro jugador. Pero en este caso, las circunstancias que rodeaban al jugador eran un poquito más sensibles. Y bueno, a mí como gerente y al club, me hubiese gustado que esto hubiese salido de una forma un poquito distinta. Lo que buscábamos era, de alguna forma, minimizar la etiqueta que podía ponerse al jugador dentro de las circunstancias que rodean a un jugador que hace 15 meses no compite porque da positivo en un control antidopaje. Y sinceramente pienso que nos hubiese gustado controlar mucho más la información que se daba. Sobre todo cuando hemos hecho el esfuerzo de hablar con sus agentes, hablar con el chaval y, como os digo, intentar canalizar y filtrar bien lo que se decía. Sobre todo eso, para que no llegase el pobre chico y tuviese, de alguna forma, esa etiqueta que se iba a poner. Pero bueno, que no pasa nada. Dentro de la poquísima gente que, de alguna forma, conocía las circunstancias y el nombre de este fichaje, bueno, pues ha habido alguien que ha decidido que es más importante saciar su ego personal antes que pensar en el jugador en el club. Me parece bien. Lo sigo repitiendo. No os hubiese gustado hacer las cosas de otra forma, pero bueno, son cosas que pasan y ya está. Bueno, entonces, bueno, pues nada, yo creo que ya está todo dicho. Yo lo único que espero es que esto se dijo el pasado domingo, se diga ahora y que ya quede ahí. Ahora el chaval viene a competir, a ayudarnos, a jugar. Y espero, bueno, que se pueda pasar página al respecto. Y bueno, ahora voy a dejar que Ñete hable de lo que es la configuración de la plantilla, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, qué se busca y ya está. Habéis dicho que había sido un error lo que había pasado, lleva 15 meses sin competir. Sí. Pero me imagino que también vosotros tenéis confianza en ese jugador. ¿Habéis hablado con él, con su entorno? ¿Habéis entendido que eso ha sido total? Hombre, claro, una vez que nos ponemos a valorar su posible incorporación, pues empezamos a coordinarnos, hablamos con sus agentes, hablamos con él directamente, intentamos poner, intentamos tener toda la información que rodeaba a un asunto como ese, ¿no?, en el que hemos hablado. ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió realmente, no? Y a partir de ahí hablamos con el chico y se ve de todas, todas, ¿no?, que está arrepentido. Hay una serie de circunstancias que lo rodean, que no lo justifican, porque lo que hizo no está en absoluto bien. Está muy mal hecho, es un grandísimo error, él se da cuenta, eso es importante, y aparte ahí dice, yo si me quiero volver a reenganchar al mundo del concesto de competición, obviamente esto ya es pasar página, tal, y durante 15 meses que está suspendido, pues el chico intentaba mantenerse en forma en busca de esa segunda oportunidad. O sea, seamos nosotros y esperamos, obviamente, lo mejor de él, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Y también tu nuevo papel de director deportivo, que has llamado gerente, que conoces al entrenador, has sido el jugador y falta alguien veterano, ¿vas a estar también dentro de, siendo gerente, unido al vestuario en ese sentido? Bueno, yo creo que hay ciertos aspectos que, al haber sido jugador, aunque sea desde un nuevo punto de vista, ¿no?, pues debo aportar, siendo director deportivo, y bueno, ya he dejado bien claro los dos, ¿no?, que el hueco que yo pueda dejar a nivel de bloque, de estuario y de comunión, obviamente hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, va a ser Raco, va a ser Guille, y obviamente los que vengan también tienen que hacer lo suyo. Pero Dani, obviamente, también, vamos a pedirle que sea un poquito más veterano dentro de la corta de edad que tiene. Todos tienen que, de alguna forma, dar un paso adelante en ese aspecto, y yo, en lo que pueda, en la medida que pueda, sin entrar demasiado en lo que es temas de vestuario, pues yo creo que sí que puedo, voy a intentar apoyar en caso de que haya cualquier tipo de problema. Sergente, ¿tú en la situación te has encontrado con más problemas? ¿De qué? ¿De qué? No, yo no diría problemas, obviamente, hay un trasfondo del cual no eres consciente cuando eres jugador, y ahora pues tienes que gestionar muchas otras tareas, muchas cosas, nada, únicamente, no, no, lo que me ha encontrado me ha gustado, ya lo he dicho muchas veces, veo un potencial brutal, brutal en este club, y yo creo que todos vamos a trabajar para que ese potencial sea una realidad, y crecer, crecer poco a poco, medio a largo plazo, tal, y que el club, pues, al final se convierta en un club profesional, un club serio, un club que dé envidia al resto de los clubes de la Liga, bueno, estos chicos lo hacen bien, tal, este es nuestro objetivo. Vamos a ver qué pasa. De momento, a nivel grupal, nada, porque todavía no han estado juntos, a nivel individual, cuando se ha hablado con ellos y demás, máximo compromiso. Ahora tenemos a los jugadores, tenemos jugadores, ahora los jugadores tienen que convertirse en un equipo, tenemos que encajar las piezas del puzzle, que de alguna forma ya están más o menos predispuestas a ello. Bueno, cuando lleguen, hablará obviamente, por supuesto, con respecto, pero a mí me gustaría, pues, una serie de pinceladas, sobre todo, pues, yo que sé, los que vienen nuevos a la Liga, o es su primera experiencia en España, lo que sea, intentar ponerles de preaviso, ¿no?, pues, tema de, yo que sé, pues, tema de arbitrajes, el tema de cómo funcionan aquí las cosas, tema de hacer bloque, fundamental. Si nosotros queremos realmente competir, ¿vale?, tenemos un objetivo, no descender, perfecto, pero lo que queremos es jugar prior, estar lo más arriba posible. Yo si voy a un examen, digo, tengo que probar el examen, ¿qué hago?, ¿estudio para el 5 o para el 10? No, voy para el 10, me quedo 9, pues, estupendo, todos contentos, pues, esto es exactamente igual. ¿Qué buscamos?, estar lo más arriba posible, ser muy, muy ambiciosos, pero para ser ambicioso hay que trabajar al respecto. Y yo lo único que espero es eso, compromiso de la plantilla y mucho, mucho trabajo. Bueno, simplemente para, una vez, antes de analizar la plantilla, cómo la hemos hecho y por qué, simplemente rematar un poco lo que decía Sergio. La idea era proteger a Anton Grady, nada más, no era otra cosa. Era dar nosotros las explicaciones, explicar por qué fue, cómo pasó, por qué lo hizo, y que todo el mundo tuviera en cuenta que, bueno, que le ha pagado ya un peaje por una equivocación, que él la asume, que es el primero. El hecho de todo lo que voy a decir no significa que le quite importancia, evidentemente, es importante, pero él tiene claro que fue un error. ¿Quién no comete un error? Yo soy el primero que los comito, fue un chico joven, se equivocó. Y era una cuestión también un poquito de humanidad, de cuando venga a tener el, que es el sienta gusto, que no lleve en la mochila un peso que él ya ha pagado, innecesario. Y también un poquito quitarnos ese poquito, ese telón que tenemos, esa neblilla de hipocresía que tenemos todo un poco ante este tema, porque si cada vez que cometieramos un error nos pusieran una etiqueta en nuestro trabajo, ya sea por un tema de alcohol, de drogas o de eso, pues entonces no trabajaríamos ni la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes. Entonces, no seamos hipócritas y vamos a ser claros con esta situación. Él cometió un error, lo ha asumido y yo quiero protegerlo. Y una vez que llegue aquí, ese tema está olvidado, absolutamente olvidado. Eso lo pido yo personalmente. Porque cuando lo haga bien, no lo va a hacer bien porque está dopado y cuando lo haga mal va a decir porque es fondo, se acabó. ¿De acuerdo? Eso es un tema personal que yo lo pido como ñete boigas. Y ahora ya estoy a vuestra disposición para que me preguntéis sobre el tema de la plantilla, lo que queráis. ¿Queda cerrada? Sí, queda cerrada. Sabéis que tenemos ya los 100 jugadores del equipo oro, que va a haber jugadores que estén en la dinámica del equipo EVA, que tenemos la inmensa suerte de tener el equipo de la liga EVA, que estarán prácticamente con nosotros siempre. O sea que estarán en dinámica de oro y serán parte de la plantilla. Y ojalá que alguno de ellos pueda ser parte importante, pero todo dependerá de su capacidad y de que puedan competir con nuestros jugadores del oro. Y ya está cerrada, sí. Está cerrada. ¿Queréis que viene a hacer referente? Bueno, eso todo el mundo se lo tiene que ganar. Yo no creo que... Antón viene de jugar en dos buenas universidades, sobre todo la última en Wichita, una gran universidad. Jugó en la liga inglesa, que es una liga menor, con todos mis respetos. Y ahora vendrá, lleva 15 meses sin competir, no sin entrenar y sin jugar partidos, pero sin competir en una liga realmente dura, pero él se lo tendrá que ganar. O sea, las etiquetas de estrella se ponen una vez que han pasado muchos años con jugadores en una competición. En la Leporo, pues, esa etiqueta la puede tener Dani Rodríguez, Urko, Luis Parejo, los que llevan mucho tiempo demostrando que son santo y seña de un club. Lo otro se lo... hay que ganárselo, eso es duro, ganarse la etiqueta de estrella. Ojalá, eso lo dirá el tiempo. Otra referente puede ser el Raco, que está aquí hoy aquí. ¿Qué esperas de él? Que a lo mejor la temporada pasada empezó un poco más flojo de lo que nos tenía acostumbrados, nos tenía muy bien acostumbrados. Bueno, Nico sacó el arco hace tiempo y me... Fue como una flecha de cupido, me llegó al corazón. No, yo creo que Nico, mira, Nico, posiblemente el baloncesto nacional ha sido bastante injusto con Nico. El año pasado pagó un peaje duro, posiblemente inmerecido, pero que seguro que le ha hecho madurar a nivel personal. Como jugador no hay ninguna duda, yo creo que él tiene ya su hogar en... No digo su casa, sino su hogar en Cáceres. Él es una referencia en el juego y estoy seguro que va a ser una referencia también en lo espiritual, en lo anímico, en el vestuario, porque ya está más que preparado para dar ese paso. Y confío ciegamente en él. De hecho, bueno, con todos los problemas que tuvimos el año pasado, es significativo que cuando él se recupera de la lesión de los últimos cinco partidos, ganamos cuatro y conseguimos meternos, empatar con el noveno para jugar el play-off. Él tiene absolutamente toda mi confianza en todos los sentidos y ese paso adelante que en un momento determinado le pedía a Guillermo, y lo comentamos el día de su presentación, él lo va a dar también, no tengo ninguna duda. Y va a ser ese núcleo duro, esa guardia pretoriana que cualquier entrenador quiere tener en un vestuario para que haya un proyecto sólido en todos los sentidos. ¿Y que haya sido el último en el renovar quiere decir que sea el más importante o que ha sido el más complicado? Bueno, él tiene una parte con una base y una suerte. Él es muy querido dentro de la afición. Y el hecho de hacerlo el último es para darle importancia, y para darle también importancia a la afición del equipo. Es decir, bueno, alguien con el que te sientes muy, muy, muy unido y muy cercano, pues bueno, es el último que se anuncia como si fuera, bueno, quiero pensar que con una guinda al pequeño o gran pastel que hemos hecho durante el verano. Pero me pregunta, Sergio, una vez que la plantilla va a tener un concepto distinto al del pasado, más atlético, más versátil, ¿qué idea hará? No, sin duda está hecha con… Puse el ejemplo, creo, no sé si lo dije en rueda de prensa, pero cuando tú tienes un… Si yo tuviera ahora mismo Soho, cual le agradezco aquí además su colaboración, yo intentaría venderlo cuando va todo muy bien. Cuando va mal ya lo vendes peor. Entonces, a nosotros creo que nos ha ido muy bien las cosas que hemos hecho hasta ahora, pero llega el momento de darle un cambio antes de que vaya a peor, a un poquito peor. Y creemos que ese cambio pasaba por darle un tinte más atlético a nuestros jugadores. En algunos puestos poner creatividad, en otros poner músculo y seguramente juguemos un poquito diferente sin renunciar a lo que para mí es vital, que es jugar a pocos segundos, no quiero jugar demasiado largo, pero cuando tengamos que jugar demasiado largo tengamos gente que pueda controlar ese tipo de juego, pero tenemos que ser atrás mucho más agresivos, jugar en toda la cancha, intentar ser más dinámicos con jugadores que puedan jugar en varias posiciones. Bueno, eso es lo que hemos intentado al confeccionar la plantilla. ¿Pero hay algún jugador que se parezca a Sergio, que se acaba de retirar y dar un 4 abierto? Aparentemente no hay nadie. No, bueno, vamos a ver, yo creo que Marlon Johnson el año pasado no hizo unos porcentajes de 3 que numéricamente te llamasen la atención, creo que él puede meter, no va a ser un jugador como Sergio, que jugadores como Sergio desde la línea de 3 no hay en la liga. No hay en la liga. Pero yo creo que Marlon subirá su porcentaje en el tiro de 3. Anton Grady, sin ser tampoco un tirado de 3, puede abrir el campo. Los dos pueden abrirlo. Posiblemente Sergio podría abrirlo un metro y medio más que ellos, vale. Pero bueno, con ellos tenemos otro tipo de juego y en un momento determinado, si necesitamos jugar con cuatro pequeños, podríamos jugar con Dimitri en esas posiciones. En esas posiciones. O sea que yo creo que el equipo es versátil y se puede jugar al baloncesto de diferentes formas. ¿No vas a echar de menos un veterano como Sergio con el que te tienes muy bien y puede ajustar calma y serenidad al vestuario? Bueno, eso lo hemos hablado y lo hablamos durante todo el verano. Y ese hueco que queda en el vestuario y en la cancha, está claro que Nico y Guille lo van a suplir. Yo no cuento con Luis en el sentido de que ya es el capitán y que lleva, es el que más tiempo lleva en el club y eso lo doy por hecho. Pero ese pequeño espacio que yo antes lo calificaba casi espiritual, pues está claro que Nico y Guillermo tienen ahora esa responsabilidad. Porque yo los considero ya gente del club, de la casa, de la ciudad. ¿Y entre ese cambio de juego, el cambio de filosofía, el cambio por el que nos exige la propia competición? Bueno, primero porque se hacen una serie, los cambios de la plantilla a nivel de nombres casi lo determinan. Pero luego también por el convencimiento de que tenemos que hacer ese tipo de cambios. Porque el año pasado sí que hubo momentos en los que físicamente no éramos capaces de competir. No éramos capaces. Teníamos nuestros resortes, ganábamos partidos, pero no éramos capaces de competir contra gente muy fuerte, muy alta, muy atlética. Nos costaba mucho y bueno, yo creo que era el momento de intentar hacer el cambio dentro de nuestras posibilidades y vamos a intentar que salga lo mejor posible. Bueno, buenos días a todos. Como ya sabéis, he renovado otro año más con el club y nada, simplemente decir que estoy muy contento, que ya sabéis que esto es como mi casa y nada, darlo todo este año. ¿Nico, desde cuándo estás fichado? Estoy fichado de los primeros jugadores. Creo que fue, puede ser el primero, ¿no? Creo que incluso el primero, el segundo, para ahí. Pero claro, el club ha decidido anunciarlo un poquito más tarde y ya está. ¿Estás más contento de cuándo renovaste el pasado? ¿Estás un poco ahí? Sí, estoy mucho más contento porque ya desde un principio sabes dónde vas a estar el año que viene. Te concentras más en lo que es entrenar y estar preparado para esta temporada, ¿no? Y el año pasado fue un año muy duro, me refiero, el verano pasado fue un verano muy duro porque no sabía dónde iba a estar ni tenía ni idea. Estaba un poco, un poco, no voy a decir caído mentalmente, pero un poco también me molestaba el tema de no encontrar equipo el año pasado, ¿no? ¿Y cree que el momento se ha ido, si hay en el año? Bueno, yo creo que me merezco jugar ACB, 100%. ¿Qué pasa? Veo jugadores, muchos jugadores de la Leboro, que no digo que no se lo merezcan. Obviamente se lo merecen porque ahí están, veo mucho movimiento de Leboro, ACB y creo que yo podía ser uno de ellos claramente. ¿Qué pasa? Tampoco me molesta porque, como ya he dicho, estoy aquí muy a gusto y no tengo ningún problema en quedarme aquí. ¿Cuántas horas en el caso? Decías que tú estés con mi casa, en mi casa y con mi gente. Lo tenías muy claro, tan integrado. Sí, ya lo he dicho mil veces, aquí me siento como un casereño más. Súper a gusto, tanto con el club como con todos vosotros, los casereños y los extremeños. Así que nada, muy contento. ¿Te gusta el equipo que se ha hecho por encima? Sí, me gusta lo que ha dicho Niete, que tengamos un poco ese cambio de más contacto físico y ser más atlético y ser más atlético, ¿no? Eso me gusta y creo que nos va a ayudar a la larga sobre todo. ¿Qué te parece ese nuevo papel que puedas asumir, como tú decías, Niete, de mayor responsabilidad dentro del vestuario? Aunque la gente pasa muchas veces, hablaba de que no se te veía esta foto y demás. Bueno, lo de la foto me ha parecido un poco ridículo porque simplemente fue una cosa que mientras yo estaba en la ducha, la foto se la sacaban, no se dieron cuenta de que yo no estaba ahí, se me ve a mí de fondo con la toalla, yo no quería salir sin camiseta ni en toalla porque no quería salir así de esa forma en la foto. Entonces ya la gente empezó a hablar que creo que todo eso fue una mentira y estoy completamente centrado en lo que ha dicho Niete, en dar un paso adelante en el vestuario ya que no está Sergio y ayudar al equipo lo máximo posible. ¿Este año se puede jugar el periodo mucho mejor? Sí, yo personalmente tengo muchas ganas de jugar los play-offs este año porque creo que los dos años anteriores creo que nos merecimos y nos quedamos a un pasito de estar en los play-offs y creo que hemos tenido un poco de mala suerte con las lesiones y este año simplemente deseo que no tengamos esa mala suerte con las lesiones, de que tengamos un poquito más de suerte y que nos salga todo muy bien y así probablemente estaremos en los play-offs. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto, el que Cáceres quiere va a dar un testo. 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. Como un grupo de equipo donde hace millar, H suena c-c-c-cáceres, 4. Cáceres, 7 negros unidos son Cáceres. 4. Cáceres quiere va a dar un testo.